Hoy en Spanish on Spain tenemos una clase para conocer o repasar los adverbios de cantidad. No va a ser una clasificación perfecta, lo vamos a hacer de mayor cantidad a menor cantidad, pero vamos a ver una idea aproximada del valor de cada adverbio. Últimamente todo lo que hago me sale mal. Todo, pero si tú no haces, nada de nada. ¿Tú qué haces? En primer lugar, hemos puesto en nuestra lista de adverbios de cantidad el adverbio todo, que es un adverbio que lo engloba absolutamente todo, por eso he pensado que es razonable ponerla primero en la lista. Todo, todo, me gusta todo de Spanish on Spain, quiere decir que cada aspecto, cada detalle del canal os gusta, y es fantástico. Primer adverbio que vemos, el adverbio todo. Hago un montón de cosas. Lo que pasa es que ahora estoy demasiado cansado para pensar con claridad. Ayer te acostaste a las 12 de la noche, y hoy te has levantado a las 12 del mediodía. ¿Has dormido más que un bebé? Tú lo que pasa es que eres demasiado vago. Creo que eres demasiado duro conmigo. Ay pobrecito el bebé, que le dicen cositas el bebé. Eres un bebé, ay el bebé, creo que este bebé es demasiado bebé, ¿verdad bebé? El segundo que vamos a ver es demasiado. La verdad es que he de decir que tenía dudas entre poner todo como primer adverbio o demasiado, porque lo que es demasiado es más todavía de lo que necesitamos, o incluso de lo que deseamos. Tengo demasiados amigos, quiere decir que tengo más amigos de los que yo quiero o de los que puedo ocuparme. Tengo demasiados estudiantes de español, en Spanish from Spain. No, no es verdad. Nunca sois demasiados. Pero os hacéis una idea de lo que es demasiado. Demasiado es algo que no deseamos o que no necesitamos. Tú lo que pasa es que me tienes mucha envidia. Del trabajo que tienes. De mi carisma. La gente dice que tengo mucho carisma. Creo que tienes fiebre. Lo dicho, mucha envidia. La tercera palabra de la que os voy a hablar, y que está tercera, en la clasificación es mucho o mucha. Lo que es mucho, pues es una cantidad que nosotros consideramos, consideramos que es notoria, que es notable, es mucho. Si una persona tiene mucho dinero, pues es afortunada. Si una persona tiene mucha tranquilidad, pues también es afortunada, porque tiene una cantidad notable, una cantidad alta de una cosa. Es común que algunos estudiantes de español, especialmente aquellos que están en un nivel principiante, a veces incluso puede ser también intermedio, es común que utilicéis demasiado en lugar de mucho. Ojo, porque demasiado tiene una connotación más negativa. Lo que es demasiado nos sobra. Mucho es mucho, pero no tiene por qué ser negativo. Así que no confundáis, ni penséis, ni penséis que podéis intercambiar mucho por demasiado. Bueno, pues también pasa con bastante, que es nuestro siguiente adverbio de cantidad en la lista. Bastante, bastante es algo cercano a mucho, pero un poquito menos en cantidad que mucho. No podemos decir que tenemos bastantes, por ejemplo, bastante leche. No podemos confundirlo o no podemos intercambiarlo tampoco con demasiado, tengo demasiada leche. Porque demasiada es más de la que queremos, pero bastante suficiente es una cantidad que está bien. No, 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 suficiente tampoco es demasiado. Porque demasiado es más de lo que quieres y suficiente es justo lo que quieres. Cuando tenemos una cantidad suficiente de algo, tenemos una cantidad que es apropiada, tenemos una cantidad que es justa, tenemos una cantidad que nos viene bien, es suficiente. Todavía recuerdo esa vez en la que casi me toca la lotería. Casi, 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 pero no. Bueno, cuando utilizamos el adverbio casi, estamos diciendo que alcanzamos, por muy poquito, no alcanzamos una cantidad que queremos. Casi. O no realizamos una acción, o no se cumple un deseo que nosotros queremos. Casi, eh, el jugador español casi gana una medalla olímpica. Ahora que estamos en las olimpiadas, fijaos qué bien traído, el atleta español casi, casi, logra ganar una medalla olímpica. Casi, es que está a punto, es que casi lo toca, puede tocarlo con las manos. Pero, desgraciadamente, para España y nuestro medallero y para ese atleta español no la ha ganado. Más. Oh, es el tono de llamada que le he puesto a mi hermano. Cuando me llama mi hermano gemelo, pues para saberlo, para que no me pille de imprevisto, como siempre me tiene preparado algún lío, algún jaleo, siempre me mete en algún problema o me molesta, me he puesto este tono de llamada. Voy a cogerlo. Sí, qué pasa, qué pasa. Ey, bro, qué pasa, qué pasa. Oye, ¿te acuerdas de los 80 euros que me dejaste? Claro que me acuerdo, claro que me acuerdo. Cómo no me voy a acordar. Me dijiste que me los devolverías la semana pasada, eh, y todavía estoy esperando a que me los devuelvas. Es que... necesito más. Qué morro que tienes, qué morro que tienes, tío. ¿Pero qué te piensas, que soy el banco o qué? A ver, ¿cuánto dinero más necesitas? Necesito 80 euros más, con 80 euros bastará. Este tío tiene un morro impresionante, un morro, una cara, es un jeta que no veas. ¿Qué hago? ¿Le dejo los 80 euros o no? ¿Qué decís vosotros? Bueno, voy a ser buen hermano y se los voy a dejar, pero con una condición, eso sí. Oye, te dejo los 80 euros, pero con una condición, eh, con una condición. ¿Qué condición? Que no me pidas dinero nunca más. Lo contrario de más es menos. Así que he incluido este adverbio justo, justo detrás de más. Más es más, añadimos más cantidad, añadimos una cantidad de algo. Y menos es justo, justo lo contrario, es decir, sustraemos, quitamos, restamos una cantidad con menos. Para explicar la siguiente palabra, os quiero recomendar un vídeo que hice, que se titula No digas poco todo el rato. Os aconsejo que vayáis al canal y lo busquéis. Y si no tenéis ganas de buscarlo, mirad, lo tenéis aquí, aquí lo tenéis, ¿vale? Creo que es aquí, o aquí. O es aquí, o es aquí, uno de dos. Bueno, pues lo buscáis. Tenemos el adverbio de cantidad que vais a ver en ese vídeo más explicado, algo, algo. Y algo es sinónimo, puede ser sinónimo de un poco, ¿vale? Algo. Si estoy algo cansado, es que estoy un poco cansado. Si estoy algo deprimido, es que estoy algo triste. Un poco triste, ya sabéis. Mi hermano, que me lleva un poco de cabeza. Bueno, pues el adverbio que os enseño ahora es algo que es sinónimo de un poco. Poco, bueno, pues poco también es un adverbio de cantidad. Lo que es poco es escaso, nos gustaría que fuera mayor en cantidad, en número, es poco. Si tengo poco dinero es porque quiero más, tengo poco. Aunque hay personas que son insaciables y para ellos todo es poco. Bueno, en fin, al final uno tiene que conformarse o aprender a conformarse con lo que tiene. Pero lo que es poco es poco, queremos más. La verdad es que apenas, que es el siguiente adverbio que vamos a aprender, apenas, es un adverbio que merecería tener toda una lección dedicada a él. Porque es un adverbio que, como decimos en español, voy a utilizar la expresión tiene miga. Apenas es un adverbio que tiene miga. Bueno, pues apenas es cuando no logramos algo, apenas, apenas. Por ejemplo, apenas llego al armario. Quiere decir que llego, vale, pero por muy poquito, por muy poquito, la cantidad de centímetros por la que llego es muy pequeña, apenas. Apenas duermo por la noche, quiere decir que duermo muy poco, apenas duermo, duermo un poquito. Es un adverbio, como podéis inferir, que es similar también a poco. Pero a veces podemos lograr algo, cuando apenas llego arriba en el armario es que finalmente llego, pero por poquito. Y también puede significar poco en un sentido más negativo. Apenas duermo es que duermo, pero muy poquito, me gustaría dormir mucho más. Solo. Este es el último adverbio de cantidad que vamos a ver. Es muy escaso. Solo. De hecho es que solo hay un canal tan cojonudo para aprender español como Spanish from Spain. Y es, sí, sí, Spanish from Spain, porque es único, es único, es especial. Bueno, en realidad estoy exagerando un poco, porque se me consta que hay muchos canales para aprender español que son la repera, la repera. Yo sigo alguno de ellos, no os creáis, para aprender. Y bueno, pues ya me gustaría a mí que Spanish from Spain fuera el único. Pero la verdad es que sois muy afortunados, porque hay un montón, hay un montón de canales de español que se le ocurran y que son divertidos, y la verdad es que tenéis suerte de aprender un español nada más que por los canales tan divertidos y tan chulos que hay en YouTube. Eso sé, si yo me tuviera que quedar con un canal, únicamente con uno, me quedaría con Spanish from Spain, probablemente el mejor canal para aprender español en YouTube. Es especial, es único. Solo Spanish from Spain es el mejor. Ah, no, no, que todavía quedaba nada, os he dicho que solo el último, no, pero nada, ahora sí, ahora sí, es el último adverbio que vemos. Nada, no hay nada en la nevera, si es que no hay nada, es que hay cero, es el adverbio más escaso, es el adverbio más triste, más solitario. Nada, la nada, que puede haber más aburrido y solitario que la nada. Bueno, la nada es el vacío absoluto. Y nada es nada, si no tienes nada, es que no tienes ninguna cosa, ni siquiera una, ni media, ni 0,1, ni 0,00001, no tienes nada, nada de nada. Nadie como tú. Bueno, ¿qué? ¿Os ha gustado la clase o qué? ¿Que sí? Anda. Pues mira, si os ha gustado, le das al like, compartís, os suscribís y comentáis. Podéis dejar frases utilizando estos adverbios de cantidad para practicar. Sé que alguno de vosotros lo hacéis, y alguna de vosotras lo hace, y lo hacéis muy bien, es una buena práctica, la aconsejo, la aconsejo, y más justo después de haber visto el vídeo. Amigos, amigas, estudiantes, que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, claro que sí, nos vemos pronto, cuidaos, os quiero, chao. Gracias.